¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? Este soy Mimi y aquí estamos de nuevo en otro nuevo vídeo de Pokémon Espada y Pokémon Escudo. En esta ocasión os traigo unos códigos Pokémon que podemos descargar vía regalo misterioso y así conseguir unos cuantos objetos que la verdad es que para los criadores Pokémon nos viene genial. Y bueno, aquí pues ¿qué tenemos que hacer? Ir directamente al regalo misterioso y aquí tenemos que seleccionar recibir regalo misterioso. Vamos allá. Aquí tenéis que decirlo recibir por mediante código o contraseña porque van a ser unos códigos que vamos a tener que poner. Así que venga, vamos a darle aquí y aquí se está conectando. Vamos a esperar. Vale, tenemos que tener el online activado porque si no creo que no os va a dejar. Ahora, el primer código es el que estáis viendo aquí, que lo voy a poner yo ahora y vais a poder recibir en vuestro juego 3 Poké Ball y son la Rapid Ball, la Luna Ball y la Nivel Ball. Que estas 3 Poké Ball son exclusivas y siempre han sido exclusivas de Yoto y la verdad es que en el juego normalmente nos darán una de ellas, ¿vale? Y bueno, cuando habléis siempre con el entrenador que hay en los estadios que tiene como una máscara de Poké Ball, siempre os va a dar una Poké Ball de estas tan raras y exclusivas. Pero solamente nos van a dar una en el juego. Así que si ponemos este código tendremos otra más y estas Poké Ball la verdad es que son como exclusivas y para los criadores Pokémon, como en mi caso, pues me encantan estas Poké Ball. Así que tenéis que poner este código que estáis viendo aquí para conseguir la Rapid Ball, la Luna Ball y la Nivel Ball. Bueno, ahora vamos a ir a por el siguiente código. Vamos allá. Para conseguir el siguiente código y ¿qué objetos vienen? Pues vendrá la PESO Ball, la SEBO Ball y la ENTE Ball. Ahora vamos a ir a por el siguiente código. Y nos regalarán la AMOR Ball, la AMIGO Ball y la ENSUEÑO Ball. Vamos a seguir con más códigos y el siguiente código que es PRESENT. Si ponemos este código nos entregarán 10 LUJO Ball. Y vamos a ir a por el último código ya. Y si ponemos este código de Gigantamax nos regalarán 20 puntos de batalla. Y bueno, pues eso es todo chicos. Ya sabéis que podéis recibir mediante regalo misterioso todos estos objetos que, bueno, que no es que sean muy importantes, pero la verdad es que, por ejemplo, los que criamos Pokémon y que nos gusta tener un Pokémon con una Pokémon con una Pokémon bonita como son las Pokémon de Yoto y también la exclusiva ENSUEÑO Ball que era del Pokémon New World. Y la verdad es que a mí me encanta esta Pokémon. Adoro esta Pokémon. Y bueno, que nos regalen una más extra, vale, pues va súper bien porque ya sabéis que en el juego os regalarán solamente una. Y para tener una extra más, pues no están nada mal todos estos códigos que nos han regalado y sobre todo 20 puntos de batalla por la cara, que esto también nos van a ir muy bien. Así que deciros, eso sí, también muy importante, que para poder conseguir estos códigos tenéis tiempo hasta el día 15 de enero del 2020, ¿vale? Así que ya sabéis, ir corriendo a vuestro juego y a conseguir estos códigos que son de regalo, que no están nada mal. Así que nada, ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!